El balón lo lleva a Trejo, quiere meterse en el área, lo consigue, dispara a Trejo, gol, 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 gol. Marcó para el Elche, Oscar Guido Trejo. Corina igual de tranquilo que antes casi casi igual casi casi igual no tan ajustado al palo el centro es bueno para Molina el rimate ¡Gol! ¡Amaricada al Elche! ¡Gorazo de Jarge! Molina de cabeza el Tichichi que sube y sigue ¡Amaricada al Elche! jugando con 10 y va perdiendo por dos goles a cero acaba de entrar Jesús Pereira y le acaba de dar el empate a los inicitados ¡Amaricada al Elche! ¡Amaricada al cuarto marco Rubén! ¡Willy Caballero! ¡Ha salvado el equipo! ¡Fíjate cómo corre por el balón! ¡Se va al ataque! ¡ questioning! ¡Que quedan 30 segundos! ¡Emoción garantizada! ¡Espec ¡acular! Esto no lo había visto nunca. Allá va Generelo pasando por encima del esférico, el disparo, gol. El lateral estaba preparada la pierna izquierda de Edu Alvácar para reventarla. Alvácar, gol. ¡No! ¿Cómo le pegó Alvácar con esa rosquita maravillosa para marcar el 2-1? ¿Cómo le pegó Alvácar con esa rosquita maravilloso? ¡No me lo pegó! ¡No me lo pegó! ¡No me lo pegamos! ¡No me lo pegamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡90 minutos, señores! ¡90 minutos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!